¿Por qué nos hizo espantar estas cosas y que cuando pasaba nos haya comiendo un rojo? Ya que se, ¿no? Aquí vaya que ya venimos aquí ya a Kinga, ¿no? Aquí ya está un poco más limpio. Los mingos hay que grabar bien. Grabar mingos. Hay que grabar bien. Ahí vamos. Oye, pero aquí hay un chile, hijo. Como dice, una vez mato la mata. Jajaja. Sol se tebró. Sol se tebró. Sol se tebró. Sol se tebró. Un rojo. Un rojo. Y ese chile, para llevar a la casa, es un gran simbolón. Ay, pero esa es la simbolón, ¿no? Sí. Y gran raíz que tiene, ¿no? Un rojo. Vivo por ahí. Ah, cierto. Aquí está la expansión en finado. ¿Es tuyo? Sí. Aquí abajo está mi abuelo y mi papá. Acuachado. Sí. Y allá a la parte está mi abuelo. Doña Maruca Pascual. No. No. ¿Lo conoceba? No. 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 Este vino a poner este, su encuentro. esto viene a poner yo loco hay una tuña un gol vamos a ver no, yo no voy que tal te va a salir uno y me va a correr ¿cuántas? esta es un lado ok este amigo este amigo este amigo cuando yo hice así no 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 estamos yo marshall no no le falta vamos a pintar y nos mira pues yo creo que nos vamos a ir porque la verdad que ya terminamos todo ya terminamos ya limpiar y tenemos hambre y queremos ir a comer la verdad que ya venimos a salir ay ah 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 aquí me voy a rodillar pero si me metí me voy a envergar yo voy a pegar Ahí se lleva un rojo Aquí me golpeó Yo caí en una piedra ¿Qué era? ¿Lo viste? Ahí, izquierda ¿Qué era? No lo viste Yo solo miré que Como que estaba Estaba lleno de todo Estaba sin la cara de todo Vamos a buscar mis zapatos Vamos a buscar Pero mira vos que ¿Sabes cómo me dice la mano? Mira que mira Mira que mira No lo viste No lo viste Ahí tenemos zapatos Ahí está. Con la piedra voy a agarrar ahí. ¿Pero dónde pegar? Con acá ahí, con ahí. Con aros. Yo que doy la vuelta, es como este zapato. Mira, ya no me sirve. O sea, estamos enredados, o sea, me caí para estar aquí, ¿verdad? ¿Qué es el corazón? ¿Qué es el corazón? ¿Qué era? Bueno, pero... Es que esa es una tumba, ¿verdad? Sí, no es una tumba. O sea, que alguien está... Que vivió, ¿verdad? Lo que van a venir a entrar, ¿verdad? Lo que voy a levantar, ¿verdad? Vamos vos, mejor no hacer que venga. Pero mi moto, ¿verdad? Llévate tu moto, ¿verdad? Llévate tu moto, ¿verdad? Voy a llevar yo las cosas, ¿verdad? Ya, lo sé, lo que va a llevar yo a dejar de atrás, ¿verdad? Mira el resto yo, ¿verdad? Ya lo sé. ¿Verdad? Solo, lo sé. a la madre un mingo se iba a lacer wey que no aguanto la carrera wey esta de mingo caloma esta corriendo para que hago el vuelo de los caras se fue bueno yo no fui a los tres motos ahora voy a cantar tu motos ahora ya se fue a los tres motos la mía no puedo botar la mía esta mía esta mía aquí está su bocach y y y y y y y No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Retiro